Pasa el tiempo y te voy conociendo Y poco a poco voy sintiendo Una ilusión que hace mucho tiempo no sentía Esta alegría te la debo a ti Dulce princesita Mi corazón al cien palpita Tú eres la felicidad que él necesita Esa sonrisita créeme loco me tiene Porque cada vez que miro que ella viene Suelo enloquecer de pieza a cabeza Dulce princesita eres tú quien me interesa Gracias a ti la tristeza se ha marchado Me tienes ilusionado totalmente enamorado Suelo enloquecer de pieza a cabeza Dulce princesita eres tú quien me interesa Gracias a ti la tristeza se ha marchado Me tienes ilusionado totalmente enamorado Este cuerpecito a todos estremece Mi amor hacia ti está crece Si crece por ti siento muchas cosas Y me hiciste olvidar todas las promesas 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 Para el amor no hay edad Me queda bien claro Me tienes encantado simplemente todo de ti me ha gustado Me mueves el tapete siento mariposas Y no me avergüenza decirte todas esas cosas Chiquita preciosa si me das una oportunidad No te vas a arrepentir Como si me hubieras sacado la lotería Y así me vas a hacer sentir Suelo enloquecer de pieza a cabeza Dulce princesita eres tú quien me interesa Gracias a ti la tristeza se ha marchado Me tienes ilusionado totalmente enamorado Suelo enloquecer de pieza a cabeza Dulce princesita eres tú quien me interesa Gracias a ti la tristeza se ha marchado Me tienes ilusionado totalmente enamorado Dulceña 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 Gracias por ver el video.